La guapa actriz Geraldine Bazán celebró 36 años de vida con una divertida fiesta en donde convivió con sus mejores amigos. Antes de esta convivencia Geraldine tuvo una fiesta sorpresa que sus hijas Elisa y Miranda le prepararon y donde recibió un regalo que le incomodó un poco, ya que sin querer se hizo presente Gabriel Soto. Todo inició cuando un amigo de la actriz, llegó a su casa sin avisar y decidió, en complicidad de las hijas de Geraldine Bazán, organizar una mini fiesta. En un video que la actriz compartió a través de su canal de YouTube, se aprecia que Pablo Portillo, amigo de Geraldine llega a su casa con el fin de darle una sorpresa en conjunto con las hijas de Bazán. Las pequeñas Elisa y Miranda tienen preparados algunos presentes para su mamá, quien emocionada los abre frente a la cámara. Al abrir uno de los regalos, la caja en donde estaba el regalo de su hija mayor, una pintura. Fue ahí cuando al preguntarle a su hija si ella la había pintado, la pequeña respondió que sí, que era ella, su hermana, a su mamá y su papá juntos. Punto. Geraldine no pudo evitar la alegría por su regalo, aunque estamos seguros que no fue de su agrado que Gabriel estuviera presente en el mismo.